De vuelta con un nombre menos, ya van dos partidos seguidos, con un nombre menos. Salir a jugar con un nombre menos te complica el partido, te varía la estrategia, la estructura. Lo pudimos mantener casi todo el partido, pero bueno, un error ahí que tuvimos en el área y vino el gol de los universitarios. Un equipo que el primer tiempo se metió atrás, jugaba el pelotazo. Nosotros tratábamos de jugar a la pelota. El penal, que no cobró el árbitro, no lo he visto, no sé si fue penal, pero si él estaba al frente y lo cobró, no sé por qué el bar tiene que llamar de vuelta, no entiendo esa forma. Pero voy muy dolido porque veníamos con un envío anímico muy importante, pero hemos conversado en el vestuario que tenemos que estar fuertes en la derrota, más en la derrota que en los triunfos, porque en la derrota es donde se ve el grupo, la familia y lo que queremos salir y sacar esto adelante. Y algo ya me parece raro, me parece raro, pero bueno, lo que son responsables de eso seguramente estarán en su conciencia, no sé, sabrán qué hacer, pero ojalá que mejore eso, ¿no? Y nosotros vamos a ir por la misma senda, vamos a ir trabajando, vamos a tener que levantar esto. Ellos son profesionales, es un grupo bárbaro, tienen jerarquía y personalidad para llevar esto adelante. Cuando ganamos, estamos todos contentos y todo el mundo está al lado. Pero en estos momentos, cuando nos tocan estas derrotas, que la verdad que no nos merecíamos, si estábamos con 11, no llevábamos los tres puntos, estoy seguro. Duele, pero nosotros vamos a levantar esto.